Hola soy C400 y vamos a jugar en Madriga 2003 Vamos a continuar nuestra partida con la Unión Deportiva Las Palmas La Unión Deportiva, que nombre tan bonito Y justo lo dejamos en el partido número 9 Teniendo 19 puntitos, estando a 3 del Levante Así que allá un puntito tontero se suena como del Poliportivo Ejido Así que cerquita, cerquita de los puestos de acceso Y con Rubén siendo un goleador bastante, bastante interesante e importante Así que no me enrollo más Y como ya sabéis, vamos a darle caña A ver si seguimos así en esta línea Jugamos contra el Eibar En Eibar se me ha lesionado Alexander Ah, putada Putada, putada, putada Porque no llega, ¿no? Son 5 días, pues tendremos que meter... Mira, Villa ya está recuperado Carmelo, Dioco Tengo puesto a Libanovski, ¿no? Putada Vale, pues quitamos a Libanovski de aquí Y metemos al... Al Carmelo por aquel perfil No, al Vega, perdón Uy Y ya está, ¿no? Venga, convocamos a Villa Y metemos a... Villa por... Maquetereressi 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 ¿Cómo se llame? Davenport No, ya está, ¿no? Yo creo que es en Moncormaz Vale, que estoy recordando un poquito la alienación Vale, perfecto Correctísimo Vamos a darle caña Venga, a ver qué hacemos contra Libar en el municipal de Ipurua A ver si podemos ganar Que sea importantísimo No, no, no A ver, que son 5 días Tampoco pasa nada, ¿eh? Joder Si fuesen 6 meses Correcto Podríamos Pensar en sacarlo y tal Pero tampoco por... No vas a ser tan nazis de echar un tío por 5 días, ¿eh? Además Además juega ETC Perfecto Perfecto Habrá que quitarlo de aquí Vale Y convocamos a Bernaus Venga, vamos a Bernaus Tampoco es que tenga mucho más Tengo casi todos los delanteros lesionados Pero bueno, hemos recuperado a Villa Que es importante Y nada Vamos a iniciar el partido Y a ver, a ver, ¿eh? Que tenemos al poli agido por encima El Levante está a 3 puntos Pero bueno, está cerca O sea, sé Un asequible Vale Ivanov Jorge Sánchez Villanueva Hausbeler Uriz En Ecorromo De la Cruz Garitano Sí, que creo Creo que este Garitano Es el de... Creo que ya lo dije Es el entrenador veganés Zubizarreta Fontenete Y Riesgo Que se está jugando aún también Hasta hace poco Era el portero suplente Del Eibar Por cierto Vale Resultados Ole 2-4 Sí señor Goles de Ivanov Y Jorge Sánchez Para la sociedad deportiva Eibar Dos chirlos de Monk Uno de Healy Y otro de Villa Bien Villa Sí señor Vale Clasificación Hemos adelantado Al polideportivo de Gido Y el Levante ha ganado Así que Pasamos de cuartos A terceros Y por lo tanto A posiciones de ascenso 10 de 10 Hay que intentar mantener Esa posición Porque Porque es importante Sí señor Y continúa Si esta es la línea Que tenemos que tener Porque Es lo que necesitamos Y nada más A ver Por cierto Supongo que Alexander Y McAdderessy Se recuperarán Sí Además mira Partido importante Contra el polideportivo Gido Además Dos partidos seguidos fuera Interesante Vale Esperaremos hasta el final Ya sabéis Antes he cometido el error De intentar hacer una alineación Sin dejar Llegar al día Y ha sido un error Por mi parte Así que No volvemos a cometer Ese mismo error Porque si no Ya sabéis lo que pasa A ver A ver A ver Gido Que estás muy bien este año Me sorprende Es un equipo bastante pequeño Que esté tan alto Pues sorprende bastante Sí señor Esto que es Vale No me interesa Copa de la UEFA Copa Europa No me interesa Me interesará en un futuro Quien lo sabe Es mi idea Poder llegar con las palmas A la Champions Pero bueno Será difícil Difícil Por no decir casi imposible Pero bueno Kilos A Kilos A Vale Perfecto Ahora sí Vale Correcto Vale Quitamos a Vega Metemos a Ivanovski Por aquí Metemos a Alexander Perfecto 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 Que más Que más Que más Y el Maqueteresi Lo convocamos Y ya está Por Bernaus Ala A jugar Venga va Que este partido es importante Es alejar a alguien Que está en las partes Joder Pues si que tengo un equipo En media soy yo Un pelincito nada más No mucho más Pero bueno Vale A ver que tienen Sabino Patrici Rarger Paco García Poschner La Soutena Urbano Sevilla Marcos Vamos Ni puñetera idea Pero ni zorra No sé de que serán De estos señores Hoy en día Espero que les vaya bien La vida Pero No sé quiénes sois Sorry Vale Resultados Vale 0-2 Ostia Hace falta que me expusen A 2 Me han expulsado A Rubén Y a Toril Y a ganar 0-2 Si señor Y muy superiores Tremendo Clasificación Vale Hemos alejado El poliborteo Gido Mismos puntos Que Levante Que ha perdido Y Osasuna Que está allá arriba Si señor Por cierto Tengo un Un seguidor Que es de Osasuna Así que Mira aquí Que bien le va Ojalá lo veas Y comentes Mira que bien le va Aquí a Osasuna 10 de 10 le va Está a punto de ascender A ver Claro Está en segunda A la Toril Tres partidos A la Tres partidos ¿En serio? Really? Ostia Jugamos contra Sevilla Perfecto Hombre Joder Mira Socorro Se ha recuperado Totalmente Perfecto Pues lo metemos aquí Pues si Lo que pasa Que no quiero Que sea capitán El Ivanovski Ah mira Quiero que sea El Alexander Perfecto Y Rubén Fuera Metemos a Marce Teresi Y convocamos A Vega Y ya está Joder Es que justo ahora En el partido De los más importantes Porque supongo Que el Sevilla Tendrá equipazo No creo que tenga Un equipo Flojo Pero bueno Vale Venga vamos a darle Cañita Va Tiene muchísimo mejor equipo Que el nuestro A ver Por curiosidad Que 11 tiene Que tendrá notario Y esta gente No es que yo tengo La partida con el Sevilla Caballero David Alfaro Javi Navarro Bermudo Freddy Sandwich Tomás Marcos Vales Antoñito Yaganzo Hombre Yo creo que sí Que tienen bastante mejor equipo Que el nuestro Bueno En media seguro Antoñito Yaganzo Debe ser buena pareja Delanteros Bueno Aunque la mía Villa Rubén Pero Rubén no está Vale Resultados Ole 1-0 Sí señor Gol de Vega Sandwich expulsado Mira Sí señor Hemos hecho valer Nuestro Sí señor Muy bien Muy bien Es un partido muy importante Este hemos ganado Sí señor Sí señor Perfectísimo Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Vale Alex lesionado 6 días Bueno No me llega ¿No? Sí Puede ser que me llegue Puede Puede ser Sí señor Vale Desconectamos Que esto no me interesa Para nada For nothing Que dicen los Englishmen Y a ver A ver si podemos mantener Esta Esta serie Que está siendo muy buena Esta serie de resultados Sí señor Ala Vega 5 semanas Bueno Tranquilos eh Tranquilos que estamos alterados ¿Qué pasa? Que nos vamos de disco Y te quedo por las palmas ¿No? Y claro Así pasa ¿No? Que nos desgarramos Nos lesionamos Por tres resultados buenos Que tenemos Ala Venga Fiesta Vamos a liar la parda ¿No? Así soy yo Así son mis equipos Dos partidos buenos Y nos venimos arriba Dos partidos malos Y no levantamos cabeza ¿Eh? Vea Alex Si se rupera Vega no Pero 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 nada Porque son tres partidos De sanción Así que Ya llegarán ¿Eh? A su bola Perfecto Dame por Nauzet Ajá Venga Vamos a darle caña Municipal Juan Rojas Buah Ni idea Creo que no se llama así ahora ¿No? El campo de la Almería Diría Vamos A ver que tiene Por cierto Ya me gusta a mí repasar A ver si me voy a acordar Ya sé que lo he repasado El año pasado Pero bueno Jorge Pérez Javi Peña La Rosa Esteban Ramos Juan Jesús Ortega Ni idea tía Ni puta idea Mira que yo he conocido Al Almería en primera Y varios años Por cierto Dos creo ¿No? Varios sí Dos Tampoco mucho Pero bueno Si hombre Yo diría que más Si en Almería Yo he jugado el Negredo El TC tío Los primeros años de Negredo Fueron en Almería Resultados Bah Uno cinco Buah Cinco chirlos de Villa Villa crack Sí señor Cinco chirlos tío Pero que burro Sí señor Buah Tremendo Ay perfecto Alineación Alineación O sea La clasificación Perdón Vale Joder O sea Es una nopalma ¿Y goles a favor? Más 18 31 llevamos Si es que somos Somos mojo picón tío Somos la rica salsa canaria Sí señor Somos Somos Mira hombre Sí señor Madre del mes Hace un montón Creo que aquí nunca me lo habían dado Jodidísimo ganar aquí el Madre del mes Pero bueno Merecidísimo eh No se puede decir que no Buah Perfecto tío Buah Vaya cinco chirlos Ha cascado Villa tío Sí señor Ole tú Ole tú Ole tú Y todo tu estirpe Chava Perfecto Rubén y Toril No están Ajá Vale ¿Qué tenemos? Siguiente partido Contra Hostia contra el Baracaldo Hace relativamente poco En otras partidas que ya veréis O si no Ya habréis visto Espero Que he jugado contra el Baracaldo Vale Es que no sé si iré dejándolo por aquí Porque joder Me ha quedado tan guapo el vídeo Joder Es que Goleadas Palizas Clasificaciones buenas Quedando Segundo Sí sí Creo que lo voy a dejar por aquí Villa metiendo a cinco chirlos Cuántos goles lleva Villa Por casualidad Por curiosidad Perdón Ocho Hombre Después de meter cinco Vale Perfecto Pues sí Lo voy a dejar por aquí Vamos a dejarlo justo siendo segundos Por detrás de Osasuna a un punto Al levante lo tenemos a dos Y nada más Espero que os esté gustando Y vaya partidazos a cascabilla Metiendo cinco chirlos A ver quién hace eso Y treinta y pico goles a favor que llevamos Tremendo Nos vemos en un siguiente vídeo Adiós